bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien hice un vídeo sobre comprobación sencilla de fallo del sensor del cigüeñal el sensor ckp y alguien me ha dejado en los comentarios a ver si esa misma prueba se puede utilizar con los sensores del abs o los captadores del abs con los que tienen dos pines vale bien se puede hacer perfectamente os voy a enseñar la prueba igual que hicimos en el otro vídeo como digo os dejaré el enlace por si no lo habéis visto ponemos el multímetro en dos voltios corriente continua vale y ahora vamos a hacer la prueba conectamos las pinzas de cocodrilo tenían el almacén unos cuantos y he encontrado un par de ellos que tenían que tenían además aquí unos que tenían conectores mira si no tenéis estos conectores pues tendréis que pinzar los cables vale bien ahora vamos a hacer la prueba con este como digo marca punto cero 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 esto debería el primer cero es raro que con un sensor de abs suba vale pero lo siguiente si debería marcar pues punto cero podría llegar a 20 30 40 vale si no se mueve o se mueve poco primero probar a limpiar la pieza vale que a veces pasa incluso en los sensores de posición de cigüeñal que la pieza está sucia y por eso no da bien la lectura mirad a ver si se ve bien hacéis así veis sube perfectamente valores da valores de 20 y pico 30 y pico puede llegar a pasar los 40 incluso 50 este funciona correctamente vamos a hacer la prueba con este otro ya digo esta es una prueba muy sencilla que podéis hacer cualquier vamos a hacer la prueba bien vamos a probar este otro lo mismo veis funciona perfectamente como digo es una prueba muy sencilla hacer esta prueba como dije en el otro vídeo también con esta pieza así podéis hacer estando fría la pieza pero también convendría hacerla según sacáis la pieza del vehículo estando caliente porque al igual que les pasa a los sensores de posición de cigüeñal bueno igual que a sensores del árbol de levas etcétera etcétera vale les suele afectar el calor y a veces hacéis esta prueba estando frío y funciona correctamente pero luego estando caliente cuando está ya trabajando que se calienta esto pues ocurre una dilatación dentro en la bobina vale y no da la señal correcta vale hacer esa prueba también con esta pieza fría y con esta pieza también caliente vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal y